Te presentamos una actividad sobre la competencia lésbica. En esta actividad tenemos cinco apartados. Las familias de palabras. Creación de palabras con prefijos. Creación de palabras con sufijos. Palabras nuevas por composición. Palabras de otras lenguas. Las actividades son todas semejantes. En cada uno de estos apartados hay una serie de juegos en torno a su tema. En este primero, en torno a las familias de palabras. Pinchamos en él para empezar y nos explica el juego. Una vez que hemos leído la explicación, pinchamos en jugar. El juego consiste en pinchar en estas imágenes y arrastrarlas hacia la palabra con la que forma familia. Armadura con armar. La imagen se da la vuelta y se convertirá en una imagen de un puzle que luego habrá que montar. Descontar con contar. La arrastramos y la imagen se da la vuelta. Tenemos dos comodines por si los necesitamos. Y una vez que hacemos la última, se nos aparece el puzle para montarlo y tenemos un tiempo máximo. No tenemos más que arrastrar las piezas a su ubicación, lo cual es sencillo ya que coinciden en la forma. Una vez que colocamos la última pieza, nos sale el mensaje con la puntuación y nos da la opción de repetir la actividad. Simplemente tenemos que pinchar en sí o no. Si pinchamos en sí, la repetimos. Si pinchamos en no, nos vuelve a la pantalla inicial. Desde aquí podemos ir a otra actividad. Esta segunda, de creación de palabras con prefijos, nos presenta una actividad el que al igual que en la vez anterior, lo primero que hace es explicarnos en qué consiste la actividad que en este caso consiste en arrastrar las palabras para formar una nueva con uno de los prefijos de la izquierda. Si acertamos, nos sale la palabra con el significado correcto. Si nos equivocamos, nos da un fallo. No podemos fallar más de dos veces. Una vez que colocamos la última, nos vuelve otra vez con otra serie de palabras, en este caso más difíciles. El procedimiento es el mismo. Vemos que tenemos un tiempo máximo del cual no nos podemos pasar. Una vez que colocamos la última palabra, nos sale la última definición y nos dice que hemos completado la actividad pudiendo repetirla, pinchando en el sí o volver a la pantalla de inicio pinchando en el no. El resto de apartados funcionan igual. El resto de apartados funcionan igual. El resto de apartados funcionan igual. Gracias.